Listo, la idea es un computador y en principio un switch y que nosotros podamos entrar y hacerle ping a la bilan administrativa, entonces debemos configurar esa bilan administrativa. Vamos a montar el switch, quitar todas las herramientas y vamos a decirle a él. ¿Cómo creamos esa bilan administrativa, chicos? Enable, configure, terminal, y ahí ¿qué debo hacer? Crear la bilan, entonces la bilan se crea con el comando bilan y el número de la bilan que yo quiera ponerle. Bilan 30, name, admin, it, hasta ahí, ¿todos entienden eso? Sí. Listo, ¿luego qué debo hacer dentro de la bilan? La interfaz. Listo, entonces voy a decirle exit, ¿si estamos? Ya creé la bilan, ahora debo meter el puerto a la bilan. Bien, como yo quiero administrarlo desde el computador, primero voy a conectar el computador para saber qué puerto es el que debo conectar. Entonces acá le voy a decir, del FAS Ethernet 00 y esta conexión, como es una conexión para administrar, lo ideal es que vaya al final de los puertos FAS. Lo vamos a conectar al FAS 24. Luego de eso, vamos a decirle a él. Vamos a esperar que conecte. Y le vamos a decir a él que entramos en la interfaz. ¿Cuál es la interfaz FAS Ethernet 024? ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que estamos entrando. ¿No? En esta interfaz. Luego de eso, ¿qué le vamos a decir a esa interfaz? Que esa interfaz pertenece a la bilan 30. Entonces le decimos, switch port mode access y switch port access bilan. ¿Y qué bilan es? La 30. Entonces, básicamente que se pueda acceder a este puerto únicamente por la bilan 30. Luego de eso, vamos a decirle que vamos a salir. Y le vamos, necesitamos darle una IP a esa interfaz. John Fred, préstame ese cuaderno. Lo mismo, Bautista. Listo. Entonces, ¿cómo le ponemos la IP a esa interfaz? Listo. Interfaz. ¿A qué interfaz voy a entrar? A 0. A 0. Ah, pero es que está en... Estoy en el switch. A 0. ¿A la 0? No existe la 0. ¿Existe la 0 algo? Ah, 0. ¿Cómo se llama esa? 0 de igualdad. No. Nosotros necesitamos darle una interfaz a la bilan para que se pueda acceder. Este puerto pertenece a la bilan 30. Porque ya lo pusimos a la bilan 30. Necesitamos ponerle una interfaz a la bilan 30 para que se pueda administrar. Entonces, interfaz bilan 30. ¿Estamos por qué bilan 30? Quiere decir que voy a entrar a una interfaz que no es propiamente del switch. No es física del switch. Sino es una interfaz virtual. Que se crea para que yo lo pueda administrar desde cualquier puerto que pertenezca a la bilan 30. Entonces, acá dentro de esa interfaz le voy a decir ip address 192.168.0.254. Y le voy a decir enter. Ah, bueno, me faltó la máscara. 255.255.255.0. Y en este caso ya tengo una ip dentro de esa interfaz que pertenece a la bilan 30. Salimos de ahí. Exit. Vamos a mirar si el puerto que es FASER024 si se encuentra dentro de la bilan 30. ¿Cómo hacemos eso? Con el comando desde afuera del configure terminal. Vamos a decirle show bilan. Y él me va a decir, la bilan 30 existe. Y tiene un puerto que es el FASER024. O sea que todo lo que esté conectado en el FASER024 va a pertenecer a la bilan 30. Este está conectado al FASER024. O sea que básicamente va a pertenecer a la bilan 30. La ip. ¿Cómo hago para mirar la ip que tiene el switch? Para saber en qué red está. ¿Con qué comando? Eso es la ip. No digo todavía. Es un do show. Do show. Do show. No es bien. Do show. Do show. IP. Interfaz. Brief. ¿Y qué deben salirme ahí? Deben salirme todas las interfaces. ¿Pero cuál es la que me interesa? La de la bilan 30 que dice 192.168.0254. Esa es la manera de ponerle un ip al switch. Y está activo. Cuestión de que vamos a mirar. Voy a escribirle acá 192.168.0254. 192.168.0.254. Y vamos a mirar acá. ¿Este computador ya tiene ip? No. Vamos a montarle una dirección ip. 192.168.0.1. Bueno. .0.2. El gateway no influye. Porque normalmente el 1 va a ser el router que vaya a utilizar. ¿Listo? 192.168.0.1. ¿Bien? ¿Listo? Cuestión de que en este momento vamos a intentar mirar si hay una conexión de paquetes entre los dos. Voy a escribirle acá cuál es la dirección que tiene y vamos a mirar. Si, si o si no. 192.168.0.1. 2. Ah, listo. 2. Perfecto. Si es 2. Y acá vamos a decirle que le haga un ping a la 254. Ping a 192.168.0.254. Mientras él hace el ping vamos a conectar dos computadores que estén dentro de otra VLAN. Y vamos a verificar si se comunican dentro de las mismas VLANs. En este momento al aplicar el comando do show VLAN vimos esto. Todos los puertos se encuentran ubicados en la VLAN por defecto. O sea que todos en un principio se van a comunicar. Entonces vamos a poner un computador acá. Vamos a poner un computador acá. Y vamos a conectar fase Ethernet a fase Ethernet 0.1. Y aquí vamos a conectar este de fase Ethernet a fase Ethernet 0.11. Listo. Este era 2. Vamos a decir que este es 192.168.0.101. Y este va a ser 192.168.0.201. Cuestión que en este momento. Si yo configuro las IPs ¿se deben comunicar los equipos? Sí. ¿Porque están dentro de qué VLAN? En este momento. No, no están en la 30. Están en la por defecto. Están en la por defecto. O sea que se deben comunicar. Entonces vamos a ir a 192.168.0.201. Y acá le vamos a dejar la 1. Y en este voy a configurar la 101. Si yo entrego un paquete de acá hasta acá debería dar ping. Y ya vamos a mirar qué pasó con el ping del anterior. Entonces vamos al command prompt y vamos a decirle ping 192.168.0.101. A ver si hay ping. ¿Hay ping? Sí. Perfecto. O sea que sí tenemos vista. ¿Por qué? Porque en este momento ambos se encuentran dentro de la VLAN 1. La VLAN por defecto. Yo simplemente voy a coger el puerto FA0.1 y lo voy a pasar a la VLAN 100. Voy a crear la VLAN 100. Entonces ¿Cómo creamos la VLAN 100 chicos? Configure terminal. Por el sitio donde estoy. Creo la VLAN 100. Listo. Y le voy a decir name RH. Cualquier nombre depende de lo que necesite. Y luego le voy a decir ¿Qué más? Salida. Voy a crear la VLAN 200. Name. Secretarias. Realmente. Esta RH pues en las empresas de esas se llamaría recursos humanos. Entonces sería la 100. Esta sería la de RH y esta sería la de secretarias. Entonces vamos a escribirle eso. Este sería RH. Y este sería secretarias. ¿Listo? Cuestión de que en este momento debe dar ping. Ya creé las dos VLANs. ¿Debe dar ping? ¿Con los computadores no? Entre los computadores no. Dice alguien ahí. Vamos a volver a dar ping. ¿Por qué falta? Sí dio ping. ¿Por qué dio ping? Porque están todavía por defecto. Entonces debo montarla sobre la interfaz. Entonces le voy a decir exit. Y vamos a entrar a ¿Qué interfaz? A la FA. O bueno, vamos a entrar en un rango. De la FAZ Ethernet. Necesitamos seleccionar. ¿Qué pasa si solo mete un puerto? Pues no va a poder meter más equipos después. Entonces es mejor seleccionar el rango para meter una sola vez la configuración. Entonces voy a decir que los 10 primeros puertos. Pertenecen a RH. Y los 10 siguientes. Pertenecen a secretarias. Entonces vamos a decirle. Interfaz Rango. FAZ Ethernet. De 0 slash 1 hasta el 10. ¿Sí estamos? Entonces ahí estoy diciendo que cojo los 10 primeros puertos. Y esos 10 primeros puertos le voy a decir. Switch port mode access. Y switch port access vlan 100. Que ya la creé. ¿Sí estamos? Entonces quiere decir que los 100 primeros van acá. Los 10 primeros puertos están dentro de esta vlan. Y vamos a crear los otros puertos. Entonces simplemente es salir y decirle. Interfaz Rango. FASE Ethernet 0 barra 11 hasta el 20. Switch port mode access. Switch port access vlan 200. ¿Estamos claros? Y eso que hizo realmente. Dentro de la parte física. Estos 10 primeros puertos a quien pertenecen. Acá hay 12. Estos 10. A la bilan 100. Cualquiera de estos puertos de acá. Va a ser piña entre ellos. Y los otros 10. Que sería hasta acá. Van a ser piña entre ellos. Es como si tuviera dos redes. La de RH y la de secretarias. Y los últimos 4 van a quedar. ¿Para qué? Para los administradores. Entonces. Vamos a ver. Si en este momento. Hay piña entre secretarias y RH. ¿Si debería haber piña? No. No, entonces el ping debió haber caído. ¿Estamos que el ping está muerto? Voy a acelerar un poquito el tiempo. Con la tecla AL D. O dándole clic acá. Y vamos a ver qué pasó con los pines. ¿Respondió alguno de los pines? No, los 4 pines están muertos. ¿Por qué? Porque están dentro de diferentes bilans. Voy a coger este computador. Y voy a coger este computador. Cuestión de que voy a cambiar simplemente. Acá. La dirección. Este computador tiene la 201. Le voy a poner la 202. Y este computador. Tiene la 101. Le vamos a poner la 102. Y vamos a volver a conectar. Vamos a sacar este cable. Y le vamos a decir. No, intentemos pendejadas que hoy se traba. ¿En dónde lo puedo conectar? Esta es una secretaria. ¿Dónde debería ir conectado? Hasta la 11. Si fuera una secretaria. Debería ir de la 11. A la 20. ¿Listo? ¿Vale? Bien. Entonces lo voy a conectar a la 18. Y este. Que es PS201. Vamos a mirar a ver si lo puedo conectar más bien del espacio físico. Para que se vea desde el espacio físico. Entonces voy a decirle que voy a conectar un cable. ¿Qué pasa si conecto el cable, chicos? En este punto. ¿Sería de secretarias o sería de RH? De RH. Ah, bueno. Pero igual me pide el puerto. Entonces lo voy a conectar al FAS 06. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo voy a conectar hasta. Por acá voy a ver un equipo suelto. No lo veo. Ah, no está adentro. ¿Lo trabé por hacer tochada? No. Los computadores están aquí al lado. Entonces yo le puedo decir que voy a conectar ese cable. Por acá va a haber un computador que no tiene cable. ¿Sí? Entonces le voy a decir. De aquí. Fase Ethernet. Y lo voy a conectar. A uno de los de RH que dijimos que era el 6. Vamos a decirle que viene al puerto número 6. Se demora un poquito más. Pero, pues en teoría debería cargar el cable acá. ¿Estamos claros? Listo. Y ese quedó conectado en la parte de RH. Cuestión de que voy a mandar entonces paquetes ya para que los veamos acá. No con, sino con la tecla P. Ya no los voy a mandar con ping, sino con la tecla P. ¿Estos dos computadores deberían verse el de la 11 y el de la 18? Sí. Claro, porque la 11 y la 18 están en el mismo rango. Dijimos que el rango comenzaba en 11 y terminaba en 20. Para secretarios. Para secretarios. Y el rango para los de RH comenzaba en 1 y terminaba en 10. Y este está en el 6. O sea que yo puedo mandar un ping de acá hasta acá. ¿Y ese ping debería funcionar? Sí. Sí. Y si yo mando un ping cruzado, supongamos de aquí a acá, ¿debería funcionar? No, porque están en diferentes VLANs. Esa es la parte de VLANs. Ahí ya cerramos lo que es VLANs. Ahora sí, nos falta el pedazo de Telnet. ¿Listo? Entonces, el pedazo de Telnet va a ser... Vamos a mirar qué pasó con este equipo. ¿Respondió el switch? Vamos a volver a mandar el ping para que veamos. Ahí lo dejamos. Pero el ping sí respondió. ¿Listo? Sino que mientras él respondía y eso, yo me puse a hacer la otra configuración para... Para mejorar tiempos. Entonces, al ya tener ping, yo pregunto. ¿Desde este computador puedo hacerle ping a la 254? ¿Desde este que está en RH? Sí. Sí, vamos a ver. Listo. Entonces, vamos a ir al... Y le vamos a dar ping 192.10. 6.8.0.254. Primero dijeron que sí. Ahora dicen que no porque están en diferentes VLANs. ¿Por qué? Porque esta es la VLAN 100. Y esta es la VLAN 30. Y la interfaz a la que yo le configure la IP fue a la VLAN 30. Solamente los que estén dentro de la VLAN 30 pueden configurar el switch. Entonces, ahí lo ideal o lo normal sería que no nos diera conexión. Lo siguiente. Es como si estuviera las colas de información. Porque no está en la... Exactamente. Eso sería un paso de seguridad. Lo que vamos a hacer ahora es comenzar y configurar Telnet. Porque realmente yo sí tengo ping. Pero cuando vaya a utilizar el comando Telnet, vamos a ver qué pasa. ¿Yo he configurado algo de Telnet hasta el momento? No. Entonces, cuando yo le diga Telnet 192.168.0.254. Él me va a decir que no encuentra a nadie por Telnet. Si estamos buscando, y ahí va a decir ahorita tiempo agotado y no encontró a nadie por Telnet. Bien, cuestión de que vamos a ir acá. Y aquí le vamos a decir. ¿Cómo comenzamos con la configuración del Telnet? No sé. Line BTI. ¿La qué? Line BTI. 0.4. Line BTI. ¿Esa es nueva? No, esa es cierra. Esa es nueva. ¿Esa es nueva? Sí. Listo. Line BTI 0.4. Vamos a intentar configurarlo a él para poder acceder. ¿Listo? Entonces, con ese Line BTI 04. ¿Qué es lo que voy a...? Estoy grabando. Venga, miremos. No falta. Miremos. Sí, ahí está grabando. Ya 19 minutos la grabación. Listo. Con este Line BTI, ¿cuál es la idea? La idea es que yo pueda acceder. Miren que ninguna de las otras VLANs puede hacerle ping al router. O sea, ninguna va a poderlo configurar. Solo la 30. Solo la 30. La idea es que este computador pueda acceder por el mismo cable de red a configurar al switch. ¿Sí estamos? No, porque nosotros, ¿cómo lo estamos configurando en este momento? Dándole doble clic. ¿Sí? Y pues en la vida real, por más de que yo le dé dos cocotazos al switch, él no me va a sacar una pantalla. ¿Sí estamos? Entonces, necesitamos ir y habilitar el telnet. Entonces, vamos a ir. Vamos a entrar. ¿Y qué nos falta? Configurar ese telnet. El telnet está en la línea 04. Siempre va a estar en la línea 04. Para configurar el telnet. Cuando yo quiero configurar el telnet, se escribe la línea 04. Traducción de la línea 04, quiero activar telnet. ¿Listo? Luego de eso, le dan el comando password y le meten una contraseña. Entonces, vamos a decirle 1, 2, 3 y 4. Sí, ustedes le ponen la contraseña. Nosotros siempre vamos a trabajar con estas contraseñas en los ejercicios. Siempre. ¿Sí? Esa contraseña. ¿Es una contraseña segura? No. Pero si yo les mando a poner una contraseña segura, ¿qué características tiene una contraseña segura? Listo, tiene que tener mayúsculas y minúsculas. Aparte, tiene que tener caracteres especiales. Eso. Y aparte, debe tener números. ¿Estamos? Pero pues en este caso yo se lo simplifico porque si no después ustedes se confunden de las contraseñas y no pueden después ingresar. Entonces vamos a hacerlo de la manera más suave. Pero sabemos que en una implementación real, eso no se debería poner. Listo, entonces password 1, 2, 3, 4. Vamos hasta ahí y le vamos a decir login. Y eso activa el telnet. Simplemente entramos a la línea BTY, le ponemos una contraseña y le damos login. Vamos a ver qué cambió en el computador cuando yo entre a la consola. Vamos a darle. Vamos a decirle acá. No lo hacía para que no saliera ahí. Listo. ¿Qué fue lo que dijo él? Vamos a decirle acá. Telnet. ¿Cuál es la dirección del switch? 192.168.0. ¿Por qué siempre o por qué intentamos poner los switches y servidores al final? Para saber que están en las últimas posiciones que son fáciles de recordar. ¿Listo? Entonces. Me dejó conectar. Miren. Dijo el mismo trim, pero abrió el puerto. Y luego le debo decir password. ¿Cuál es el password? 1, 2, 3, 4. Enter. Miren que él no me mostró asteriscos, ni puntos, ni nada. ¿Estamos? Entonces yo le digo. ¿Cómo comienzo a configurar el switch? Enable. Me lo deja meter. Enable. ¿Qué dijo? Que no hay password. Que no hay password. Mejor dicho que. Toca crearle un password para poder configurar el switch. Estamos. Entonces se manejan dos contraseñas. Una es la contraseña del telnet. Y la otra es la contraseña de la consola. Bien. Entonces vamos a montarle la contraseña a la consola. Simplemente venimos desde el switch. Y le decimos a él. Acá. Exit. Desde el configure terminal. Le vamos a decir. Enable. Password. 9876. ¿Listo? Y le vamos a decir. Exit. Exit. Vamos a esperar un momentico. Me gustó. ¿Cómo salgo de ahí? Exit. Listo. Ahora sí. Acuérdenme cómo entro. Enable. Password. Uy. Password. ¿Cuál será el password? O 1, 2, 3, 4. Listo. 9, 8, 7, 6. Ese va a ser el password de ahora en adelante. Para entrar al switch. 1, 2, 3, 4. Es la contraseña del... Del... Del telnet. Del telnet. Y 9, 8, 7, 6. Es la contraseña del equipo. Entonces vamos a ver qué cambia acá. Cuando nosotros intentemos entrar al equipo. ¿Ahí ya está configurado en cualquier computador? ¿En cualquier computador? Chicos, la pregunta es. ¿Ahí ya está configurado en cualquier computador? No. No. Solamente en los que estén por la vila. 30. Nadie más. Cualquiera que esté en otra vila. No puede acceder al switch. ¿Listo? Entonces. Vamos a ir acá a la... Al command prompt. Y vamos a volver a intentar entrar. Así le da acá exit para que él salga. Se perdió la conexión. Volvemos a hacerle telnet. ¿Cuál es la contraseña? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí ya entró. Lo que pasa es que cuando yo le de enable. Antes me botaba error. Enable. Antes me botaba error y me decía que no había un password configurado. Un password seteado. Ahora sí me lo pide. Y ahí la contraseña es. 9, 8, 7, 6. Espero que así de eficiente sean cuando lo estén haciendo. ¿Listo? Chicos. ¿Se entiende? Entonces. Ahora ya estoy configurándolo. ¿Pero desde dónde? Desde el computador. La pregunta es. Boa. Mejor dicho la pregunta no. El ejemplo. Vamos a intentar conectarnos por telnet desde este computador. Lo ideal es que no funcionara. ¿Por qué? Porque estoy en otra vila. O sea que ahí le vamos a decir. Telnet. 192.168.0.254. ¿Va a responder? No. No lo debe responder. Porque esto está mandado desde la vila número 100. Y solamente responde desde la vila en 30. Si yo quisiera conectar otro computador. ¿En qué puerto debería conectarlo? Otro de administración. ¿De administración? Sería la vila. Sería la... ¿En qué puerto? ¿En el 2 o en el 12? En el 23. Porque son los últimos. Porque... Exactamente. Primero porque es el último. Segundo. Porque solamente tengo en este momento. Tengo tres puertos que no están dentro de la vila. ¿Cuáles? El 21. 22. 22. Y 23. Porque el 24 ya pertenece a la vila en 30. Entonces vamos a conectarlo ahí. Y acá pues lo vamos a conectar en el puerto FAS Ethernet. Luego de eso. Nosotros debemos ir y coger este puerto 23. Y meterlo dentro de la vila. Si yo no lo meto dentro de la vila. Él está en la vila por defecto. O sea que no se va a poder conectar al switch. Porque solamente se pueden conectar los que estén en la vila. 30. Entonces voy a coger este. Y le... Ah pues. Probémoslo desde acá. Acá estoy desde el computador. Desde el CMD del computador. ¿Sí? Y le voy a decir ahí. Paz que acá es más lentico. Pero bueno. Vamos a decirle ahí. Enable ya está. Porque ahí es donde me pidió la contraseña. Configure. Terminal. Luego de configure terminal. Voy a entrar aquí a interfaz. Interfaz. Fase Ethernet. ¿Cuál fue el que dijo ahorita Jefferson? 0.23. Y ese 0.23 le vamos a decir. Switch port. Mode. Access. ¿Cómo? Switch port. Switch port. Porque tiene dos modos. Acceso y troncal. Entonces tú debes decir. Si el puerto es de acceso. O el puerto está troncalizado. Así se puede ir directo. Si es troncalizado. Permite todas las contrarias. Si es troncalizado. Permite todas las vila. Si no es troncalizado. Solamente permite. Por la que yo le dé acceso. Eso realmente es. ¿Cómo? Pero no tiene gracia. Porque el troncal es para conectarse. Como vamos. Dos switches. Porque necesito que desde los dos switches. Se administra. Lo hicimos la clase pasada. Switch port. Access. DLAN. 30. Cuestión de que ya ese puerto. El FAS023. Chicos. El FAS023. Pertenece a la VLAN 30. Luego. Si yo voy acá. Él ya tiene una dirección IP. Yo ya le monté una dirección IP. Creo que va a sacar una que era la que tenía en el otro lado. Entonces le va a decir. Este no es la 2. Sino la 3. Y vamos a mirar a ver si de este. De este ya debería poder configurar el switch. Sí. Sí. Porque está en la VLAN 30. Entonces. Acá. Vamos a decirle. Desde el command prompt. Telnet. 192.168.0.254 Se abrió. Sí. ¿Cuál es la contraseña? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Enable. 9, 8, 7, 6. Y ya deja configurar. ¿Listo? Listo. Listo, chicos. Eso es la parte como tal de la configuración de Telnet. ¿Solo es eso? Solo es eso. Realmente está muy sencillo. Vamos a montar otro switch. Ya que alguien dijo, profe. Y si hay un troncal. Entonces, pues vamos a responder la pregunta de si hay un troncal. Sí, va. Entonces, la idea sería crear otra VLAN 30 acá. Profe y el router. Entonces, porque ahí no, o sea, no puede haber router. Pues realmente el router sí puede ir, pero toca crear subinterfaces para poder configurar bien eso. ¿Sí estamos? Vamos a conectar. ¿Switch con switch con qué cable se conecta? Con el cruzado. Y lo voy a conectar de giga 0.2 a giga 0.2. Vamos a darle tiempo y él debería subir las interfaces. Listo. Para que él se pueda conectar con el otro. Primero. ¿Primero qué? Reconocerlo. Realmente te debo asignar por este cable que VLAN quiero que pase. ¿Solo la 30? Chicos, chicos. Cinco de atención. Por este cable que VLAN quiero que pase. ¿Solo la 30? Únicamente la 30. No, porque la idea es que aquí va a haber gente también, aquí van a haber secretarias, aquí van a haber gerentes. Entonces, esta interfaz debe ser troncalizada. ¿Qué interfaz es esta? La giga bit de Ethernet 0.2. Así que vamos a troncalizar eso. Entonces voy a decirle a él. Vamos a entrar y vamos a decirle, configure terminal y dentro de la configuración le vamos a decir, interfaz giga bit de Ethernet 0.2. Ya entré a esta interfaz y le voy a decir, switch por mode. No, ya no es access. ¿Por qué ya no es access? Porque yo quiero que por esta interfaz pasen todas las troncales. ¿Listo? Entonces, switch por mode trunk, enter. Y él ya va a permitir que pasen todos los datos por acá. Ahora, cuestión de que vamos a darle, en esto voy a ser un poquito más rápido. Si se pierden acá en el video, pues se devuelven. Acá está todo bien explicado. Acá vamos a crear las VLANs un poquito más rápido. Entonces vamos a darle acá el click. Y vamos a crear, él and la VLAN. 10, la 20, la 10, la 100, la 200 y la 30. Entonces, enable, configure terminal y acá le vamos a decir, la 10, listo. Entonces vamos a decirle, VLAN, 100. La VLAN 100, SNE, RH. Exit. VLAN, 200. SNE, secretarias. Secretarias. Ah, ya. Listo. Y me falta otra, ¿qué es la VLAN? 30. ¿Qué es NAME? ADMIN y T. ¿Listo? Salimos, ya creamos las 3 VLANs. Luego de haber creado las 3 VLANs, debo crearle, básicamente, qué puertos son de cada VLAN. Entonces vamos a decirle, interfaz, range, fase de Ethernet, 0, 1, hasta la 10. Switch por mode access, switch por access VLAN. Esa es la VLAN 100. Luego vamos a salir y le vamos a decir, interfaz, rango, fase de Ethernet, 0, barra, del 11 hasta el 20. Switch por mode access, switch por access VLAN, 200. ¿Estamos? Pues están arreglados. Perfecto. Entonces, lo que antes nos tomó como 30 minutos, ahorita ya no fue mayor cosa. ¿Listo? Vuelvo y les digo, chicos, si en esta parte del video se perdieron, se devuelven a la parte inicial, que ahí están los comandos bien escritos. Listo. Luego de eso, ¿qué falta? Vamos a conectar primero este pedazo, para ver que los equipos sí tienen una configuración y sí tienen un ping a los otros equipos. No hemos configurado el telnet acá en este switch. Entonces vamos a comenzar y vamos a conectar. Este equipo es de secretarias. Entonces, secretarias debe ir en qué puerto. Secretarias es la VLAN 200, de la 11 a la 20. ¿O sea que puede ir la 6? No. No. ¿La 14? Sí. Sí, perfecto. El siguiente es el de RH. ¿No ves? Dime. ¿Pero para qué se conecta a otro switch? ¿Sabes lo que se conecta a otro computador? ¿Para tener el mismo? ¿Cómo así? No entendí la pregunta. O sea, se conecta a un computador en la VLAN 30, por ejemplo, y en el largo, ¿qué es? Entonces, ¿para qué se pone otro switch? Para que igual, para... Lo que pasa es que normalmente en una edificación hay varios pisos. Y niveles. Sí, entonces piso 1, piso 2, piso 3, piso 4. En el piso 1 tiene determinados equipos. Y el piso 2 tiene otra gente diferente. Y no necesariamente todos los de piso 2 son secretarias. Ni todos son gerentes. Hay unas secretarias en el piso 1 y unas secretarias en el piso 2. ¿Cuál sería la idea acá? Supongamos, este switch va en el piso 2 y este en el piso 3. ¿Sí me dejo entender? Claro, pero si tenemos 10 pisos, eso va a 100 metros máximo. ¿Y cuánto vale el cable? Y se deja administrar menos la red. ¿Sí me dejo entender? Entonces, a veces es mejor tener esta cantidad de switches, configurar las VLANs bien para que haya el paso de un lado a otro. ¿Listo? Este equipo dijimos que era de RH. Entonces, RH es la VLAN 100. Va en los primeros 10 puertos. O sea que la voy a meter en el puerto 3. Y este de acá. Dijo alguien, voy a hacer la bandera de... ¿De qué color es la bandera de Colombia? Entonces, los 3 de arriba pertenecen a secretarias. Vamos a darle una dirección IP. Falta uno por conectar el IT. ¿Listo? Pero pues, por el momento vamos a conectar este. 192.168.0.205 192.168.0.1 Cuestión de que este debe dar ping acá. Vamos a mirar. ¿Sí, sí? ¿Dio ping? Sí. Sí. Perfecto. Y este... Ah, bueno. Acá todavía no. Textop. IP. 192.168.0.205 Voy a poner el 105. 192.168.0.1 Cuestión de que, miren. Este debe dar ping con este. Vamos a esperar. A ver qué hace. Perfecto. Y están en switches diferentes. Pero estos dos van a dar ping a pesar de que están en el mismo switch. No deben dar ping. Porque están en bilans diferentes. Cuestión de que si yo mando un paquete de aquí a acá, no va a funcionar. ¿Qué me falta? Me falta conectar este equipo a la bilan 30. Y mirar a ver si él se puede conectar por telnet a la otra zona, entonces. Vamos a conectar el F24 y vamos a meter el F24 dentro del telnet. O dentro de la bilan 30. Vamos a decirle acá, exit. Interfaz, fase de ethernet 0.24. Y acá le vamos a decir, básicamente. ¿Qué le decimos a él? Acuérdenme. Switch port mode access. Switch port access bilan 30. Y en este caso, ese computador ya pertenece a la bilan 30. Este va a ser 192.168.05. Configurarle esa dirección IP. Mientras él carga. 192.168.0.5. 192.168. 192.168.0.5. 192.168.0.1. Perfecto. Entonces. ¿Qué debería pasar en realidad? Cuando pase ya tiempo. Y este enlace suba. Nosotros deberíamos tener ping de acá a acá. Sí. Porque está dentro de la bilan 30. Entonces vamos a mirar si hay ping de acá a acá. Esperamos. Y el ping está dado. Cuestión de que como ya sé que está en la bilan 30. Puedo hacerle telnet a este switch. O sea. Ya puedo configurar ese switch. Desde este computador 6. Sí. Sí. Entonces vengo yo y le doy. Telnet. 192.168.0. 254. Se va a demorar. Se va a demorar. Abrió puerto. Y ahí ya abrió. Luego. Pide la contraseña. ¿Cuál es la contraseña? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Enable. ¿Cuál es la contraseña? 9, 8, 7, 6. Y ahí ya debería dejarme ingresar a configurar el switch. Pregunto. ¿Este computador está directamente conectado al switch 1? No. Bueno. ¿Al switch 3? ¿Este computador de acá está directamente conectado al switch 3? ¿Está conectado al switch 3? Directamente no. Está conectado por medio de la bilan 30. Pero. ¿Qué ventaja me da esto del telnet? Que yo no necesariamente tengo que estar conectado directamente al switch. Para poderlo configurar. ¿Qué debo conocer realmente? La contraseña de consola del switch. La contraseña del telnet de ese switch. ¿Y qué más? Y la dirección. Sí, la dirección IP y la bilan donde debe estar configurado. O el puerto por lo menos donde pueda acceder a ese equipo. ¿Se entiende? ¿Listo? ¿Le configuramos el telnet a este? Listo. Acuérdenme rápidamente los comandos. ¿Listo? Entonces el primero es exit. Line BTI. Line BTI. 0.4. Luego de eso. Password. 1, 2, 3, 4. Lo vamos a dejar. Login. Luego salimos. Y desde acá le decimos enable password. Enable password 9876. ¿Y cómo hacemos para ingresar por telnet a este? ¿Qué dirección tiene este? ¿Ya le pusimos una dirección? No. Tenemos que ponerle una dirección. ¿Cómo le ponemos la dirección? No, ahí. La dirección. ¿Cómo le ponemos? Interfaz. ¿A qué interfaz debo entrar? A la bilan 30. Y ahí le voy a decir IP address 192.168.0.253. Y acá va 255.255.255.0. Ya le pusimos una dirección. Cuestión de que, en teoría, ya debo poder decirle. ¿Llegó el otro curso ya? Está intentando abrir el puerto. Abrió el puerto. Password. 1, 2, 3, 4. Enable. 9, 8, 7, 6. ¿Cómo sabemos si es el switch de nosotros o no? Si es. Si este switch es el que de verdad estoy configurando y yo no le estoy metiendo gato por libre. Y estoy intentando configurar este que ya sabemos que existía. ¿Qué comando me colabora para saber eso? Show IP, interfaz, brief. Y ahí, él me va a decir qué dirección tiene el switch del lado derecho. Lado 53. Si estuviera conectado al otro lado, tendría el lado 54. ¿Listo? Chicos, con esto finaliza el video. Ya ahorita les grabo el Deport Security para que quede todo ahí en los videos. Bueno, bendiciones.